Ya estamos de regreso aquí en su programa De Buenas y síganos en nuestras redes sociales a través de De Buenas MVM ahí van a poder encontrar un adelanto de los reportajes y de los temas que vamos a tratar en los programas todos los días y además se acercan las vacaciones y con esto los niños van a tener que estudiar o que regularizarse y por eso les recomiendo que vayan a Conamat, ahí van a tener asistencia en las materias de química, física y matemáticas de una forma personalizada y esto es importante porque así se pueden regularizar en su nivel escolar si ustedes quieren saber más de este tema, búsquenlos en Amapolas 415 aquí en la Colonia Reforma o pueden también marcar al 51 844 49 y al 51 334 28 Conamat es una buena opción para regularizar a tus niños Ahora vayamos a la sección del futuro Bueno pues ya estamos en esta sección del futuro Les habíamos comentado el viernes pasado que se va a regresar con nosotros la maestra Blanca Rosario Maestra, bienvenida a esta sección Gracias, muy buen día para todos Yo le dije a la maestra en el corte, ¿cómo le hace para amanecer tan linda siempre? Muchas gracias Y con tanto trabajo, ¿no? Sí, nos dijo que desde las 4 de la mañana está despierto trabajando, no puede ser, yo me despierto súper tarde y ya no aguanto Ahí está, ahora me duermo Maestra Blanca, hoy traemos un tema súper interesante sobre todo para todas las parejas que nos están viendo en casita Claro ¿No? Que es la relación en pareja Así es ¿Qué vamos a platicar hoy? A ver, tips, este... Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cómo mantener la relación Este, pues primero que nada es la comunicación, ¿no? Y cuando sentimos que empieza a haber ahí un poquito de falla y todo Bueno, pues podemos utilizar un poquito la magia Este, podemos poner velas blancas, rosas Hacer un... una infusión de pétalos de rosa con este miel, canela Y dejar que ese... ese vaporcito que suelta al hervir, este... aromatice la casa para... Como armonizar, ¿no? Y armonizar y que el amor vuelva a armonarse Así es Maestra, entonces, este... este tipo de... de preparados, ¿cómo sería? La persona en casa, ¿qué tendría que hacer para poder tener a lo mejor, pues en algún momento Hacerlo en casa para que pueda fluir tal vez la armonía de pareja y sobre todo de familia, ¿no? Porque de esto también hay hijos ¿Qué es lo que tiene que ser? ¿En un bote con agua caliente o cómo es? En un recipiente, agua, pétalos de rosas, este... canela, este... un poquito de miel, un poquito de pétalos Y como lo había dicho, se les puede echar un poquito de lavanda Ok De aceite de lavanda para que el vaporcito armonice la casa y haya, pues, paz, ¿no? En lo que se refiere a la familia y a la pareja Maestra, aprovechando que está con nosotros y para comentarlo, para que el público también tenga más confianza De hacer algunos comentarios en nuestras redes sociales o en los teléfonos que tenemos en el estudio ¿Cuáles serían los problemas más comunes en pareja? ¿Qué se genera esta inestabilidad? Bueno, a veces ponernos más atención en lo que nos rodea y no en nuestra pareja Sí, siempre ponemos atención en todo Pero yo creo que lo más correcto es pensar en nuestra pareja que nos necesita y lo necesitamos Y que los hijos y el esposo tienen su espacio, cada quien su espacio Y dedicarles tiempo a cada uno Claro, porque a veces que nos enfocamos más en el trabajo o nuestros hijos y de alguna manera descuidamos a la pareja Digo, probablemente a alguien allá en casa le suceda esto y es recomendado lo que usted menciona ¿Qué otra cosa también podríamos recomendar? No descuidar nuestra persona, nuestro cuerpo, no porque nos casamos ya y terminó nuestra vida Al contrario, vernos siempre bien para el esposo y el esposo para nosotros Ya lo platicábamos la vez pasada de que muchas veces las parejas cuando empiezan a tener problemas Pues se van y buscan a otra pareja Sin embargo esto no lleva a ninguna solución, al contrario, están como arrastrando los problemas Y de esta forma, ¿cuáles podrían ser como unos ambuletos que pueden hacer o que pueden llevar en la cartera O que pueden llevar en algún sitio, no sé, en el carro, que procure el amor entre la pareja? Pues siempre un aromatizante de lavanda, ¿sí? O de canela ¿Por qué? Porque eso atrae el amor y atrae los buenos pensamientos De hecho lo venden en aerosol, en aceite, en velas, en lo que gusten Pero siempre ponerlo, pero no solamente es eso, ¿no? Sino también nuestro pensamiento, analizar qué es lo bueno y qué es lo malo que estamos haciendo nosotros Y nuestra pareja, porque no solamente uno tiene la responsabilidad De destruir la relación, a veces es de los dos Eso es la que también no dejarle todo a las velas, ¿no? O no dejarle todo, porque de pronto prendes ocho velas, diez velas Si quieres que todo, no, lo que va a pasar es que va a ser más calor en tu casa Todo es en conjunto Sí, claro Todo es en conjunto, ¿no? Y también las cartas nos ayudan que, bueno, a prevenir de que no haya un engaño Y si lo hay, buscar el motivo, el por qué está pasando, ¿no? Sí, siempre la culpa es 50-50 Así es Entonces hay que buscar cuál es la solución ideal para la familia Y el tip para las mujeres, bueno, que siempre nos veamos bien, ¿no? Bien Sí, guapas Con razón ella siempre viene muy guapa Maestra blanca Y la lavanda, yo tengo una duda, por ejemplo Usted nos recomienda que sea, pues, situaciones como de... Un poco como difíciles en la familia Pero si no hay una situación difícil, nosotros aún así podemos colocar Estas esencias de lavanda, ¿pueden ayudar en algo en que no haya ninguna situación como esta? Siempre es bueno poner esencias, siempre Para armonizar Sí, tengamos o no tengamos problemas Pero bueno, al final de cuentas todos tenemos, aunque sea un pequeño problema Un poquito Y eso nos ayuda ¿Por qué? Sí, nos relaja y nuestros pensamientos llegan como debemos, ¿no? Claro Maestra, dijo usted algo muy importante Los problemas nunca se van a acabar Siempre va a haber problemas Desde que iniciamos una relación Hasta que estamos en el proceso, tal vez, de terminarla Si hay conflictos con hijos o si hablamos de un divorcio Por eso es importante estas recomendaciones y anticipar cuando suceda un problema Porque si hay algo inestable, pues hay que ver de dónde viene, qué es y complementarlo Claro, sobre todo eso, el complemento, ¿no? Sí También hay, bueno, yo también tenía como una pregunta Sobre todo, ¿cómo serían las cuestiones de protección? Ya sucedió una ruptura de pareja Y entonces ambos están como un poco en el enojo, en la pelea ¿Qué sería un amuleto o una, no sé, tal vez alguna tarjeta, alguna oración, alguna pulsera Que nos haga como protección sobre esa situación? ¿Qué podría funcionar para eso? Bueno, hay varias protecciones La cuestión es buscarla, ¿no? Y ver cuál es el... La que más se adapta a nosotros Exacto, la que se adapte al problema que tiene Porque si buscamos cualquier protección, pues a lo mejor no nos ayuda ¿Sí? Pues tenemos que buscarla Y hablar Más que nada, hablar Para que puedan solucionarse rápidamente los problemas, ¿verdad? Pues muchas gracias, Maestra Blanca Qué bueno que nos acompaña Recuerden que la pueden encontrar en las redes sociales Vamos a compartir sus redes sociales a través de la cuenta de BuenasMVM Para que puedan hacer algunas preguntas La próxima ocasión que nos visite, que sería el viernes, ¿verdad? El viernes, estamos por acá Bueno, muchas gracias Muchísimas gracias por acompañarnos, Maestra Blanca Maestra, chicos, aprovechando que nos acompaña Hago la invitación a todos ustedes que si están buscando algo para limpiar su casa Y no encuentran los productos adecuados Y sobre todo encontrar los productos que huelan también bien A un precio súper accesible Lo pueden encontrar con nuestros amigos de Globalizadora del Barrio A ellos los pueden encontrar en la siguiente página www.globadelbarrio.com.mx O a los siguientes teléfonos 516907 y 5164080 Con Globa, la limpieza, tu imagen Súper recomendable allá en casita Por si están buscando limpiar la oficina, el departamento O algún espacio Perfecto, bueno, pues ahí está la excelente recomendación Por si tienen alguna necesidad para limpiar su casita Pero, ¿qué les parece si vamos a un corte Y regresamos aquí en su programa de buenas? ¡Gracias!